El Partido Humanista ha hecho una valoración de la jornada del 25 de septiembre, en la que en primer lugar, bueno, nos felicitamos, saludamos, que haya miles de ciudadanos que reclamen más democracia, que reclamen un parlamento a servicio de la ciudadanía. En eso coincidimos y por eso vamos a seguir trabajando en ese camino. A partir de ahí hemos calificado como desproporcional la actuación de la policía, hemos calificado como hooligan de la política a los líderes del Partido Popular que llevan calentando el ambiente, comparando la movilización con un golpe de Estado con el 23 de febrero. Eso es incendiar las calles, eso es provocar y al final hemos hecho responsable al gobierno de los incidentes que ocurrieron el día 25 de septiembre. Creemos que este gobierno quiere criminalizar la lucha social, quiere criminalizar a los activistas sociales. No olvidemos que días antes se habían ya iniciado un proceso contra activistas sociales, que se había identificado a gente que se reunía en el retiro para hablar de política. Y por lo tanto, desde el Partido Comunista censuramos gravemente a este Partido Popular que está llevando la atención social cuando lo tiene que hacer de dar respuesta a una demanda de más democracia. Un gobierno que no acude al Parlamento, un gobierno que está utilizando las instituciones como mera caja de resonancia de decretos, leyes completamente antisociales. Por lo tanto, nosotros valoramos muy positivamente la respuesta ciudadana, pero valoramos muy negativamente que este gobierno, que cada vez más sea el gobierno de la porra y no el gobierno de la política.